Vamos a ver cómo se encuentra el río, por acá, ayuda creciendo, ayuda creciendo poco a poquito el río, el río de la sabana, así se encuentran mis amigos, poco a poquito va creciendo, agarrando agua. Para todos los amigos que quieren saber cómo está arriba la sabana, pues ya, está agarrando agua, está agarrando agua, poco a poquito, no sube el río todavía, pero ya, se llena por bastante basura también que tiran la gente, ven, aquí pegado al río hay mucha basura, por eso el río, no va a ser de su orden, tales, saludos amigos y pendientes.